Longaniza con papas a la mexicana Y otra la longaniza Pues ahí anda, tú la buscas La pierdes Parece que esta tiene chilito Este es el que Y miren ¿No quieres sal? Lo que quieres es encontrar la longaniza Entonces estamos acá El señor Rivera está entrándole A la torta ¿Está buena don Pedro? ¿Está buena la tortita? ¿O quieres salsa? Me dijeron que tenía chorizo Y no le hay Búsquele Búsquele la longaniza ¿Cuál es tu problema? Mira ahí está Mira ahí anda Pero como son pedacitos Pues este señor es muy delicado Ha de creer que le dé toda la longaniza Pero pues si no aporta Y si no se mocha Pues no hay ¿Qué comes David? Una torta de Longaniza con papas Sí Suerte Para que le hayan la longaniza Pero ya se conectó Mendivil Quintero Alma ¿Usted sabía doña Rosa Que David tiene una admiradora? Sí Se llama Mendivil Quintero Alma Ándale Pero Mendivil Mendivil Ya se comunicó ¿Ah ya? Ya Hola ¿Cómo estás? Aquí andamos Oh pero hasta cambió la voz David ¿Eh? Me dio Como salió de hombre Hola Desde la cocina de doña Rosa Rivera Me agarran en curva Este Nos encontramos aquí Me encuentro Con una otra receta Doña Rosa Rivera ¿Cómo la ven? Oye Entonces Me tocó Se me antojaron En la mañana Ayer Más bien en la noche Hacer Estas Mini tortas De Longaniza Con papas A la mexicana Y Y otra en la longaniza Pues ahí anda Tú la buscas La pierdes Parece que esta Tiene chilito Este es el que Eh Y miren ¿No quieres sal? Lo que quieres Es encontrar la longaniza Pues Conformate con las papas Antes no comían Ni papas Entonces Miren Le quiero dar gracias A Lupillo Porque me mandó Aquellas cosas Me mandó Esta tortillera Dice Doña Rosa Doña Rosa Luego me mandó El comal Y la tortillera Que está allá Las hacen Ramos Tortimex Miren Eh Dice Te deseamos Todo lo mejor Y espero Que este detalle Te sirva En su cocina Aquí Ya Eh Con mucho amor Lupe Y Giseo Y pues miren Es una tablita Que hice Con la familia La familia Rivera Y esta es una tortillera Que No te vaya a caer Que trae para tortilla Grande Trae para los Sopes Para hacer tortillas Ajá Para hacer sopes Y para hacer guaraches Como la ven Gracias A ustedes Dice gracias Por su compra Gracias a ustedes Por esta Por este regalo Gracias a Lupillo La pensaron muy bien Ahí que dice Doña Rosa Rivera Cocina Dice Doña Rosa Rivera Cocina Ok Doña Rosa Cocina Y allá que dice Familia Rivera Y por el otro lado Dice algo Y trae la foto De Jenny Ramos Fortimex Ya Ok Entonces les doy gracias Miren Enseñaselas para allá Si quieres Pedro A la gente Que hace esto Que te lo hace Gracias por su compra Ramos Mortimex Por si Personificados Verdad Con tu nombre Y pues Es un gran detalle Verdad Y el comal Pues está ya Ya lo Lo Este Estrené hoy Porque el otro Me le quemaron la cola Y entonces Pues aquí estamos Y pues muchas gracias Mijo Gracias Lupillo Gracias 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 Por este Gran detalle Se les quiere Y se les estima Lo que hacen Entonces Estamos acá El señor Rivera Está entrándole A la A la torta ¿Está buena Don Pedro? ¿Está buena la tortita? ¿O quiere salsa? ¿Quién le sobra? Me dijeron que tenía chorizo Y no le hay Búsquale 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 la longaniza Hombre ¿Cuál es tu problema? Mira Ahí está Mira Mira Ahí anda Pero como son pedacitos Pues este señor Es muy delicado Ha de creer Que le dé Toda la longaniza Pero pues si no aporta Y si no se Mocha Pues no hay Él anda en la calle Él debería de traer La longaniza Y el virote Oh ¿Qué? ¿Cuál era el? ¿Qué diálogo Dijiste ahí? Que dijo Que los que se sientan Son viejitos Que los que se sientan Son viejitos Está bien sabrosa ¿Qué comes David? Una torta de Longaniza Con papas Sí Suerte Para que le hayan La longaniza ¿Quieres chilito? Ahí hay chilito Mira Así está muy bien Así está bien Entonces vamos a ir a Con permiso Vamos a ir a coger los relojes Vamos Me suena a manada Voy a ir Es que van a regalar dos Si alguien me lleva Voy Dice aquí Saludos Don Pedrito Le dicen Don Pedrito Aquí en los comentarios Pero ya se conectó Mendivil Quintero Alma ¿Usted sabía Doña Rosa Que David Tiene una admiradora? Sí Se llama Mendivil Quintero Alma Ándale Pero Mendivil Mendivil Ya se comunicó Ah ya? Ya Hola ¿Cómo estás? Aquí andamos Ay pero hasta cambió la voz David ¿Eh? ¿Verdad? Se me salió de hombre Dice Dice Me encanta verlos Saludos desde Texas Esos saludos cariñosos Para todo el estado de Texas Saludos a toda la gente Que Mucha gente viene a vernos De por allá Sí Están buenas las tortitas Estas mini tortas Fíjate que el virote Está sabrosísimo Es italiano Yo no quería que estuviera Tan sabroso el virote ¿Cuántas de esas Se comería don Pedro? ¿Cuántas le caben? Yo creo que unas 10 Pero ahorita Desgraciadamente Me vine a comer Me vine bien lleno Me dieron 4 huevos Así medio quemadones Y luego ahí Juela ¿Quién te los dio? Por allá Andaba yo en Silmar Y estas semillas Son de Son de De este Pues no quisiste Es agua No te gusta el agua ¿Usted me las echó ahí? ¿Yo? Ay ¿Algún problema No estás comiendo Y ahí No te gusta el agua No te gusta el agua Y ahí